A partir de los resultados y experiencias de Cuba en las Olimpiadas y Paralimpiadas Tokio 2020, se fortalece el sistema de gestión de gobierno del INDER, basado en ciencia, la tecnología y la innovación, afirmó el presidente de la institución deportiva Osvaldo Bento Montiller. En el encuentro de directivos científicos y académicos del deporte con la máxima dirección del país, se analizaron los retos de Cuba frente a la escalada de mercantilización del deporte en el mundo, el uso de tecnologías de punta en la preparación deportiva y el impacto del bloqueo en el desarrollo de diferentes especialidades y recursos materiales. Trascendió en esta presentación, que aún no son utilizadas adecuadamente, las tesis de maestrías y doctorados, muchas de las cuales tienen propuestas para mejorar la actividad deportiva. No hemos podido concluir el levantamiento de todas las tesis de maestría y doctorado que tenemos en el país. Como he expresado, están ahí engavetados, durmiendo el sueño eterno de la vida. Y yo le decía a mi compañero, ¿cuántas de estas tesis se pueden convertir hoy en solución a los problemas que tenemos identificados con un pensamiento innovador? Y bueno, y con la urgencia de estos tiempos se pudieran generalizar. Y además, como usted nos ha planteado en el Congreso, en la idea de hacer y trabajar para que se produzcan transformaciones en un periodo de tiempo mucho más pequeño. Entre los problemas a resolver está la participación masiva del deporte en la base, las competiciones a nivel de escuela y áreas, el rescate de las instalaciones deportivas, muchas de ellas deterioradas, y sobre todo el imperativo de formar los recursos humanos que exigen los tiempos que vivimos. En todo ello, el aporte de los expertos es esencia. Estamos dándole participación a nuestros expertos para que intervengan de manera activa en la dirección de la organización o en el asesoramiento de la dirección de la... No es lo perfecto, pero sí utilizamos como modo de trabajo los criterios de satisfacción de todo lo que se hace y también el nivel de consulta necesario para enrumbar la toma de decisiones que tiene la organización. El presidente de la República se refirió a la necesidad de dar respuestas a los planteamientos surgidos en el encuentro con atletas, glorias del deporte y directivos del INDER semanas atrás. Entre ellos, mejorar el nivel competitivo en la base, la preparación de los profesores y entrenadores talentos, avanzar en las mejoras tecnológicas del sector, entre ellas la informatización, y rescatar la escuela cubana de voleibol y los resultados de antaño del béisbol. Yo creo que hay que revisar incluso, desde una investigación pedagógica, desde una investigación científica, las mejores experiencias como en otra época, lo que se desmontó después, y hacer propuestas desde el punto de vista de las estructuras que hay que tener a nivel de base para volver a rescatar el deporte masivo y, por supuesto, empezar a distinguir las figuras que puedan llegar al alto rendimiento. Sobre todo porque estamos apreciando que los deportistas están llegando con problemas de formación técnica. Están también los elementos sobre la preparación de los profesores de educación física y los entrenadores. Incluso en ese encuentro de deportistas hubo elementos que se apuntaron de cómo preparar incluso o destacar la preparación de los entrenadores que pueden ser talentos como entrenadores. Que eso nos hace falta y nosotros estamos reconociendo que tenemos un problema de atraso tecnológico en el deporte en estos momentos con relación a los entrenamientos, con relación a las maneras de preparar a los atletas. El mandatario insistió en que se mantengan informados a los investigadores sobre el estado de sus propuestas científicas en la resolución de problemas. De lo que se trata, reflexionó Díaz-Canel, es de garantizar el desarrollo de las investigaciones y la introducción de los resultados de la ciencia y la innovación para la formación integral de profesionales y atletas de alta calidad. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.